Análisis arbitral de las jugadas más importantes de la Copa de Primera. Fecha 14 del torneo Apertura 2023. Esportivo trinidense guaireña. En una acción de disputa, el árbitro no observa infracción y deja seguir el juego. El VAR chequea las imágenes y encuentra elementos de potencial tarjeta roja, por lo que invita al árbitro a un on-view review. El árbitro, analizando las imágenes, decide mantener su decisión inicial al considerar un choque casual producto de la disputa de dichos jugadores. Correcta decisión. Resistencia vs. Ameliano En un ataque del equipo celeste, la acción termina en gol, que el árbitro anula por fuera de juego. El VAR chequea la jugada y confirma la correcta decisión de campo. En una acción de ataque del equipo azul, el asistente aplica delay y, luego de que la jugada termine en gol, marca fuera de juego. El VAR chequea la acción y confirma la correcta decisión de campo. Nacional vs. General Caballero En un ataque profundo del equipo blanco, la acción termina en gol, que el árbitro anula por fuera de juego. El VAR chequea la jugada y confirma la correcta decisión de campo. Esportivo luqueño vs. Libertad En un ataque del equipo azul, el árbitro deja que el juego continúe e informa que no existe infracción de mano. En las imágenes, se observa que si bien el balón pega en la mano, la misma se encuentra en posición natural, sin ampliar el volumen del cuerpo. Correcta decisión. Guaraní vs. Cerro Porteño En un ataque del equipo blanco, el árbitro observa una mano accidental del delantero, aplica delay y, tras convertirse el gol, lo anula por mano de inmediatez. Correcta decisión. En una disputa en el interior del área, el árbitro sanciona penal y describe que el arquero golpea de forma imprudente, con su rodilla, el pie izquierdo del delantero. Correcta decisión de penal. En una disputa en el área penal, el árbitro deja seguir la acción al no considerar infracción. En las imágenes, se observa que el jugador de blanco recoge la pierna para no impactar al delantero. Correcta decisión del árbitro. Correcta decisión.